Es que el ADP insiste en no volver a clases. Es un error en el titular, muchachos. No es que insiste en no volver a clases, es que insiste en no reiniciar el año escolar con relación a lo del Omicron. Dice la Asociación Dominicana Profesores, reiteró ayer su llamado a no iniciar la docencia presencial para el día de hoy por considerar que la situación del COVID en el país no se encuentra controlada. Eduardo Hidalgo, presidente del ADP, manifestó que el Comité Ejecutivo Nacional de ese gremio se encuentra en sesión permanente, por lo cual distribuyó sus 21 miembros en toda la geografía nacional para hacer un monitoreo continuo en las aulas a partir de hoy. En ese sentido, el gremio realizó un levantamiento que arrojó que más de 10.000 maestros presentan síntomas de COVID y que 722 afirmaron haber dado positivo al virus. Oigan ese dato, de acuerdo al ADP, 10.000 maestros presentan síntomas de COVID y unos 722 afirmaron haber dado positivo al virus. Si podemos hacer contacto con Sixto Gavín, que es del Comité Ejecutivo Nacional, y si podemos hacer contacto con Robert Frías del ADP, Atención Producción, sería importante para ver cuál es la situación en la que básicamente en San Francisco y si de alguna otra seccionales, por ejemplo como Hermanas Mirabal, Samaná, nos pueden llamar para darnos la información de cuál es la realidad de ellos en sus respectivos lugares, ¿verdad? Cómo está el contagio y cuál es la realidad de lo que está sucediendo en las escuelas. Ahora bien, desde nuestro punto de vista de manera particular, creemos que tanto la posición del gobierno de llamar a clases sin ningún tipo de levantamiento y sin escuchar a la Sociedad de Infectología, porque no la escuchó, la Sociedad de Infectología la semana pasada le pidió al presidente posponer el reinicio del año escolar por lo menos una semana hasta ver cómo fluctuaba la situación de los contagios. Vimos a otras instituciones también pidiéndole al presidente que no reiniciara el año escolar hasta tanto ver cómo se iba desenvolviendo esto de los contagios de Omicron. Sin embargo, vemos que se tomó la decisión de manera unilateral, incluso el ADP denunció de que ellos no fueron tomados en cuenta, que no fueron consultados para el reinicio del año escolar. Vemos aquí una situación de tranque. Hay que explicarle a la sociedad que realmente los grupos como el ADP, este tipo de gremios se llaman grupos de presión, y esa es su función, hacerle contrapeso al poder político, al poder del gobierno, en este caso, a través de protestas, a través de paralizaciones y con tomas de decisiones que van a veces en contra de lo que decide el poder político. Esa es la función del ADP, así como del Colegio Médico y de otros grupos de presión. Desde nuestro punto de vista, entendemos que es una posición, tanto del gobierno, radical e irresponsable, como también es radical la posición del ADP. Número uno, el gobierno entendemos que fue radical e irresponsable porque, viendo que cada día se infectan más de 5.000 personas diarias en la República Dominicana, óigalo bien, más de 5.000 personas diarias se están contagiando de coronavirus en la República Dominicana, de acuerdo a los propios números de ellos, que son los que nos lo estamos inventando. De acuerdo a los propios números de ellos, más de 5.000 personas se están contagiando. Hace más o menos 5 o 6 días que eso es continuo, de más de 5.000. Estamos hablando de que en la República Dominicana más de 30.000 personas se han contagiado en los últimos 10 días, algo que realmente es alarmante. Algunas personas dirán, bueno, pero los hospitales no están tan llenos. En el titular lo acabamos de ver. Incluso yo le compartí a los muchachos temprano lo que tiene que ver con el Moscoso Pueyo, con el Luis Eduardo Aibar, que están diciendo que están trabajando prácticamente a su máxima capacidad. ¿Y qué es su máxima capacidad? Es que cuando tú dices, yo tengo poco personal, míralo ahí, hospitales y clínicas operan entre el 67% y 100% para infectados del virus. ¿Qué resulta, señores? Es que con la cantidad inmensa de contagios, ahí también se van maestros y médicos, enfermeras, bioanalistas, se van ahí, contagiados. Y una persona contagiada, evidentemente, que tiene que irse a aislar a su casa. ¿Pero qué pasa? Y irse a aislar a su casa, se convierte en un vector de transmisión. Miren, eso fue ayer, 5.155, pero antes de ayer fueron 6.045. Y así sucesivamente hacia atrás, 6.000 y pico, 6.000 y pico, 5.000 y pico, estamos hablando de una cantidad de contagios exponencial. Y miren esto que publica Edith Feble. Dice Edith Feble ayer, en su cuenta de Twitter, que hay una situación muy grave que requiere la intervención de salud pública como órgano regulador de asistencia de salud. Dice, por alguna razón que desconozco, dice Edith Feble, varias clínicas privadas están rebotando los pacientes positivos al COVID que requieren de ingresos. Usted está escuchando, señores. La gente va a los centros clínicos y lo están rebotando en la capital de manera específica. Ustedes no lo están recibiendo. No hay una explicación del por qué. ¿Qué se busca con esto? ¿Que no se aumente el nivel de camas ocupadas? Yo no sé. A quien tiene que dar la respuesta a eso es el gobierno. Y entonces, en función de eso, de manera particular, yo entiendo que tanto la posición, miren eso del Moscoso Pueyo. Dice el director del Moscoso Pueyo que está trabajando casi a su capacidad. Moscoso Pueyo casi a máxima capacidad por casos del coronavirus. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué están rebotando los pacientes en las clínicas privadas? ¿Es una línea que han bajado para no recibir los pacientes y entonces que la ocupación de cama o la ocupación hospitalaria no suba? Yo no sé. Me están dando la oportunidad entonces para yo especular y para yo pensar en algo, ¿verdad? En una manipulación a través del Estado, a través del gobierno. Cosa que no debe ser. Entonces, desde el punto de vista del inicio del año escolar entendemos que tanto la posición del gobierno radical e irresponsable con llamar a clases sin las más mínimas condiciones sabiendo, señores, miren, al que le da coronavirus o el Omicron o el que le da la gripe mala que anda, como dicen por ahí, señores, miren, lo tuerce, lo dobla, como decimos popularmente. Imagínense ustedes, ustedes que tienen una familia de cinco personas, cuando le da el coronavirus a uno, normalmente se le pega todito o por lo menos a una gran parte, pero si le da la gripe mala que anda, como dicen por ahí, entonces termina, comienza el primero hasta el último, porque todo el mundo termina contagiado, señores, y eso es terrible. El que tiene, por ejemplo, uno o dos o tres niños con gripe a la vez, sabe a lo que yo me refiero, porque es muy bueno hablar de tu casa y el que no tiene hijos, muy bueno, es decir, a los hijos hay que mandarlos para la casa, pero cuando un niño se te viene contagiado de una gripe mala como la que anda o del Omicron, del coronavirus y viene y se te tranca en la casa y te contagia a los otros tres, por ejemplo, que tú tienes, tú tienes un problema en tu casa que desestabiliza totalmente la familia durante más de una semana. Entonces, no estamos pensando en la salud pública, estamos pensando en la parte económica, estamos pensando en agradar a los empresarios y ¿qué resulta? Ya ha dicho la sociedad de infectología, la sociedad de infectología dijo, de manera pública, que el presidente lo que está buscando es agradar a los empresarios, lo que está buscando, ¿verdad?, servirle de camino a los empresarios y por eso ustedes ven la metida de pata más histórica que yo he visto, que se quiera regular una licencia médica por decreto, increíble. Imagínese usted que a usted le da coronavirus y venga el presidente y a través de un decreto o de una resolución le digan a usted, no, a usted se le va a quitar el coronavirus en cinco días, en siete días. ¿y cómo es posible? Si cada organismo es diferente, si cada cuerpo es diferente, se supone que si a usted le dan una licencia porque usted no puede trabajar porque está contagiado de coronavirus, ¿cómo es posible que a usted le digan a los siete días tiene que integrarse al trabajo aunque esté positivo? Pero, ¿y en qué cabeza cabe? Atención a las empresas, atención a las empresas, es un error pensar así, porque ¿qué pasa? Esa persona que viene positivo, aunque se sienta mejor, viene positivo, te va a contagiar por lo menos a cinco o seis de su entorno que se van a ir de licencia, otra tontería y otro error que están cometiendo, un consejito a los empresarios. Miren qué pasa, te dicen que tú puedes irte de licencia, que te puedes quedar en tu casa siete días sin licencia, es un error, parece que no manejan el sistema. Si tú buscas una licencia, se supone que tú tienes un seguro de salud, ¿qué tiene que pagar la empresa esos siete días que tú duras fuera o esos diez días ejemplo, me parece una locura, si por ejemplo Junior, el camarón que está de frente a mí, se contagia de coronavirus, inmediatamente él va donde un especialista y ese especialista emite una licencia médica y él dura diez días fuera de la empresa, ¿quién le paga Junior ese dinero? Es la empresa, no, lo paga el seguro, ¿por qué pasa que tiene un seguro? Ahora, si no hay una licencia médica, esos diez días lo va a tener que pagar la empresa, es una locura lo que ha hecho el ministro de salud pública y los empresarios no se han dado cuenta porque si por ejemplo mañana Junior da positivo sin licencia médica se va para su casa, va a durar siete días por ejemplo, a los siete días se tiene que reintegrar, se tiene que reintegrar, como sin COVID, pero ¿qué pasa? Esos siete días lo va a tener que pagar la empresa porque él no llevó licencia, es una locura, porque se supone que si tú estás enfermo y no puedes trabajar, lo lógico es que tú tengas una licencia médica que le permita, que le indica el seguro, mira, esta persona no está trabajando, como yo te estoy pagando un seguro, me tienes que pagar el tiempo que ese empleado me duró fuera de la empresa, es lo correcto, ellos están llamando a que la gente se quede en su casa sin licencia, es una locura, porque tú puedes tener incluso algo que se está haciendo aquí, grave, la gente se va por Estados Unidos y consigue una prueba negativa, falsa, bienvenidos a la República Dominicana, señor, una prueba negativa falsa para no perder el vuelo, ¿quiénes lo están haciendo? Bueno, investigue usted, pero se está haciendo, ya hay denuncias, incluso también gente que está buscando pruebas positivas, falsas, para tener 10 o 15 días sin trabajar, están entendiendo los niveles de corrupción que existe en la cultura Dominicana, o sea, tú, estás positivo al coronavirus, te tienes que ir a Estados Unidos, pero no puedes irte y consigues una prueba negativa por ahí y te vas, normal, así es como funciona este sistema, y entonces, con relación a lo del ADP, me parece que es una medida extrema por el tiempo, porque están llamando a reintegrarse a clases luego del 31 de enero, me parece una medida, una decisión irresponsable por el tiempo, ¿a mis señores le dijeron para reintegrarse aquí? Sí, hay los colegios privados, hay algunos que están llamando a reintegrarse hoy, otros se van a reintegrar en la próxima semana, y entonces, ya eso es decisión básicamente de cada centro en función de cómo lo ven, de cómo ven la situación, ahora bien, con relación al ADP, entiendo que es una forma de ellos presionar al gobierno, creo que es extrema hablar de más de 15 días fuera de clase, porque si hoy estamos a 11 y ellos están llamando a reintegrarse el 31 de enero, ¿por qué tanto tiempo? ¿qué es lo que va a pasar de aquí al 31 de enero? Yo creo que eso debió ser por lo menos semanal o de día a día, que ellos digan esta semana no vamos a abrir, pero vamos a ver cómo estamos en la próxima semana para entonces abrir o no, creo que es lo correcto, pero no decir desde ahora el 31 nos reintegramos, parece que es una actitud irresponsable por parte del ADP, en ese caso porque yo entiendo que si bien en esta semana no hay las condiciones pero pudiera ser que la semana que viene sí la haya y entonces tú no puedes dejarlo para el 31 porque es una decisión de un gremio de manera particular, de manera que sería importante escuchar aquí en San Francisco la intervención de Robert Frías que es el presidente del ADP y también de Sixto Gabin que es del Comité Ejecutivo Nacional ojalá pudieran comunicarse con ellos para ver cuál es la postura y si hay maestros infectados aquí es importante decirle también a la gente que cuando un maestro va a un aula si hay un estudiante que está contagiado y se contagia ya no tenemos ya no tenemos a maestro y así sucesivamente en los liceos en las universidades de hecho las universidades no van a iniciar de manera presencial las universidades no van a iniciar de manera presencial para evitar el contagio imagínense ustedes por ejemplo un maestro que se contagie o 10 o 20 maestros que se contagien en una seccional estaríamos entonces nosotros no teniendo esos maestros y estaríamos provocando un problema mayor ya está en línea la compañera Carolina Medina Viescai a quien le damos los buenos días buenos días Carolina buenos días a toda la gente mira precisamente sobre el tema de educación creo que es un desafío para el gobierno la medida que han tomado desde el punto de vista en que tienen aperturado todo a nivel nacional del gobierno hacer un llamado al inicio no presencial en las aulas iba a tener de frente a todo el sector que dice bueno pero están los comercios abiertos están las discotecas abiertas está el estadio abierto está todo en la república dominicana abierto y aún en lo particular y parece que en su posición estoy consciente de las implicaciones que tiene mandar miles y miles de niños a los centros educativos eso es un nivel de contagio y de propagación de toda esta gripe que anda y es volvido terrible que podía hacer el gobierno cuando tiene estas dos situaciones tengo el país completo aperturado pero entonces voy a cerrar las aulas que hago al parecer él vio la opción cuando me voy a salir de este problema porque iba a ser un problema iba a ser un problema imagínate tú esta información no hay dos de esa pero el país completo está abierto entonces lo puso si se quiere en mano de las familias que decidan a quienes si deciden si desean enviar a sus niños a los centros educativos ahora bien una decisión familiar particular está el otro aspecto del tema salud sistema de salud por el cual el gobierno debe de responder a la hora que estos picos que tenemos al momento se disparen a nivel infantil es muy peligroso es muy delicado estamos hablando de niños y esta y de gente generalmente los maestros con condiciones con comodidad gente ya en muchos de ellos en edad avanzada de la tercera edad y demás y las situaciones de salud que muchos enfrentan de manera normal sin COVID ahora nosotros partiendo de esta realidad lo que pueda pasar en los próximos días con esta diseminación esta movilidad de niños a nivel estamos hablando de miles y miles de muchachitos y muchachitas que ni los adultos mantienen todo el protocolo y todo lo que conlleva el manejo para evitar contagiarse de COVID o de este virus tan contagioso como el Omicron y las demás virus porque no sabemos cuántos son de tantos que han es mucho más difícil protegerse partiendo de esta realidad hemos visto posiciones de la sociedad de pediatría por supuesto el colegio médico la ADP me parece muy válida esas posiciones que han asumido por ejemplo la ADP me parece una fecha prudente aún corto el tiempo pero para ver la manifestación y cómo van la tasa de posibilidad si disminuye si continúa aumentando hemos visto que se ha mantenido un tanto igual en estos días entre los seis mil que anda no se ha continuado disparando tampoco ha disminuido que es el tiempo de espera que yo entendía que el gobierno estaba observando pero vemos claramente que el gobierno no va a tomar medidas de restricciones de ninguna índole está sobre la mesa lo que hay que hacer es lo que puedo percibir según la posición que asume el gobierno es con este tema cuidarse protegerse vacunarse y todo lo demás lo que ya sabemos el tema de la ocupación hospitalaria y donde hay una mayor concentración de contagios que es en el gran santo domingo en santiago en las principales ciudades donde hay más contagios y más ocupación camas con todos estos procesos gripales ahí debería poner ojo el gobierno llamar la atención estas ciudades ahora el tema del inicio de las docencias nosotros vamos a recordar lo que pasó en el inicio del año pasado de las clases donde habían posiciones marcadas que hasta teníamos gente que iba a ser protesta por el no inicio de las docencias y estamos hablando en momentos más delicados del punto de vista del trato del manejo de estos procesos que estamos viviendo ya teníamos gente protestando frente al congreso teníamos gente que decía yo tengo que trabajar no tengo que me atienda a los niños tengo que el gasto familiar se me ha incrementado porque en la escuela le dan alimentos los niños no están aprendiendo no tenemos internet no tenemos energía todo lo que implica todo lo que implica claro está la salud está primero entonces tenemos a ese grupo de padres del país en lugares inóspitos donde no hay condiciones para que los muchachos puedan recibir la docencia que te dicen o le dicen al gobierno nosotros queremos clases presenciales ahora este es otro aspecto el más suicioso el que tiene la posibilidad de la virtualidad el que tiene acceso a esta modalidad es decir nosotros tenemos un tema de salud que debemos de preservar y debemos de ir a la docencia virtual hacemos el sector médico y magisterial que dicen no o sea son tres posiciones de estos actores marcadas yo entiendo que para el gobierno lo que yo digo bueno vamos a dejarlo a opción o decisión de cada familia y destaco y repito entonces el tema de salud que podría pasar en los próximos días estaríamos nosotros observando un llamado desde el ministerio del gabinete de salud o del ministerio de educación y esperemos que no porque realmente no queremos esto porque para nadie no le beneficia a nadie que haya que cerrar desde desde el gobierno que haga el llamado de decir que las ausencias deben de ser virtual porque implicaría lo que sabemos altos contagios entonces lo más posible lo más seguro es que se disparen los contagios en los niños y por supuesto en los maestros veo unos datos en los televidentes que ofrece el señor Hidalgo mi presidente de los ADP de la cantidad de maestros contagiados con secuelas del COVID algunos con tos que están bien pero con tos otros con procesos gripales virulentos o sea un abanico de gente que debería de estar en las aulas que no puede por la situación que estamos entonces ¿qué te dice toda esta panorámica? pienso indiscutiblemente que lo más prudente puede esperar esperar por lo menos dos semanas tres semanas ver ver si estos contagios que tenemos este brote esta quinta ola mantiene se mantiene en el punto que está si tenemos una una alta porque la tendencia te dice como que se ha quedado igual no tenemos una tendencia a la alta en los contagios en los contagios no se han disparado no han aumentado entonces ¿qué te dice esto? que posiblemente se mantenga ahora no tenemos esa seguridad al momento en que los muchachos lleguen a los diferentes centros educativos entonces ante todo esto es un asunto de observación plena del gobierno si en un momento determinado hay que llamar desde desde la oficialidad desde el ministerio de educación no posiciones de la ADP colegio médico desde el gobierno como tal que veamos que los niños señores los niños esta gripe como tú decías ya en principio no la aguanta todo el mundo esta gripe tumba y y y y pone a cualquiera bueno en muy malas condiciones y un niño bebé de 3, 4, 5, 7, 8 años lo estropea lo estropea y entonces imagínese eso que lo tengamos a nivel infantil la gente en la casa se puede atender de alguna forma como lo se estaba haciendo hasta ahora medicamentos ahí vemos ya gente vendiendo los té anticovid increíble pero esa es la génesis la indiosicracia del dolor de cáncer ante todo esto estas próximas dos semanas estas próximas dos semanas y partiendo vamos a dar tres porque esta que inicia lo más natural es que los padres no envían los muchachos a la escuela y también la misma reacción de algunos de no llevarlo no irán tal vez también de posición en la semana que viene hoy estamos a 12 de enero a 31 de enero principio de febrero que es una fecha un tanto prudente nosotros vamos a tener a mano la realidad del impacto que va a tener la diseminación de los muchachos en los centros educativos la verdad que en lo particular espero que no sea ese impacto que se espera partiendo de la realidad que tenemos porque sería desastroso a nivel infantil bien en relación a eso es importante destacar lo fuerte de esta enfermedad independientemente de que hay personas que no requieran hospitalización y eso es importante pero eso no significa que no te hace daño no significa eso que no te que no te saca de circulación por lo menos por una semana en el caso nuestro nos pasó así nos golpeó y evidentemente nos sacó de circulación por unos cuantos días pese a que estábamos incluso trabajando vía vía skype pero imagínense ustedes a propósito de alguien que nos escribe aquí al whatsapp que estamos hablando de los niños que no están vacunados los niños menores de 12 años no están vacunados como sabemos cuál es la reacción como sabemos cuál qué va a pasar con esa cantidad de estudiantes que se pudieran contagiar alguno de ellos con comorbilidades porque hay niños que son diabéticos hay niños que tienen problemas de salud de por sí entonces ha tomado en cuenta el gobierno este tipo de reacción lo que puede suceder lo han calculado lo han estudiado entonces es importante tanto para el ADP que reitero para mí es una posición muy radical hablar del 31 porque evidentemente evidentemente creo que es algo que debe ser de día a día o de semana por ejemplo se puede ver el comportamiento del coronavirus de esta semana y entonces ver la posibilidad de que el jueves o el viernes se están reuniendo para tomar una decisión para el próximo lunes pero en el caso de que no sea para el próximo lunes entonces ver la posibilidad de que sea para el próximo lunes así sucesivamente irlo viendo semanal el comportamiento del coronavirus en la República Dominicana y entonces ubicada la decisión y el consejo de los especialistas ¿qué dijo la sociedad de infectología? que es lo que a mí me sorprende que infectología por un lado que son los expertos en el área llamen perdón llamen y digan que había que proponer el año escolar y entonces dice el colegio médico que sí que hay que iniciar el año escolar y dice el colegio médico incluso que las aulas son el lugar más seguro para los estudiantes pero ¿y en qué cabeza cabe? que un estudiante se junte con otros estudiantes que viene de otra familia posiblemente contagiada o de la gripe mala o del coronavirus del Omicron o de lo que sea y entonces termine este estudiante contagiándose no es lo mismo que estar en tu casa con el entorno familiar de manera que creo que ambas posiciones son irresponsables creo que ambas posiciones son muy radicales en el caso tanto del gobierno como de la de el gobierno porque no escuchó a la sociedad de infectología y porque no ha tomado una sola medida hay que ver señores esos juegos de águila y licey hay que ver los juegos de águila y licey la cantidad de gente que se junta sin mascarilla sin ningún tipo de distanciamiento social sin nada es decir que el gobierno poco le ha importado esa gente ahí pero igual en las discotecas veía un meme en las redes sociales interesantísimo que una persona llega a un restaurante y para entrar al restaurante se pone la mascarilla e inmediatamente se siente se quita la mascarilla una cuestión absurda una ridiculez porque al fin y al cabo lo que tú vas a hacer ahí dentro es lo que importa no es el pase desde la puerta hacia la mesa de manera que en la república dominicana prácticamente se ha dejado a la sociedad a sus riendas que ellos tomen sus propias decisiones y desafortunadamente ya vamos viendo el ausentismo laboral que existe en la república dominicana y vemos también ya como algunos hospitales comienzan a avisar que están trabajando prácticamente a su máxima capacidad por la cantidad de camas o por el personal que se ha visto reducido muchas de las clínicas muchos de los hospitales están trabajando con mucho menos personal porque ese personal está contagiado y está en su casa de manera que además de que ya tenemos la información de que algunas clínicas están rebotando a los pacientes si usted llega a una clínica contagiado de COVID le dicen que no que no lo pueden recibir ¿qué está pasando ahí? ¿cuál es la respuesta que el gobierno y que el ministerio de salud como ente regulador de la salud dominicana le va a dar a esta situación? ¿se está haciendo algún tipo de investigación con relación a esto? no la sabemos Carolina Bueno, pienso pienso que realmente el gobierno dejó de lado todo este aspecto que tiene que ver con las medidas él entendió al parecer entendió al parecer que la gente no quiere aceptar o acatar ahí entra el ente regulador como Estado a mí la parte que me preocupa la parte que me preocupa es el aspecto infantil los niños los centros educativos lo demás creo que no están las condiciones económicas ni de gobierno para hablar de cerrar economía para hablar de cerrar el país para hablar de restricciones en lo que tiene que ver con el horario es insustentable nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer todo el que esté en las calles el que esté en el trabajo el que esté en la discoteca el que esté en el estado el que esté en la iglesia el que esté en la playa sabe qué es lo que tiene que hacer si te contagias en el trabajo si yo me contagio en el trabajo deje de usar mi mascarilla si me contagio en la discoteca porque estoy bebiendo estoy voceando estoy cantando estoy echando estoy recibiendo saliva de otro si estoy en la playa es porque estoy cerca de una gente sin la mascarilla tienes a disposición una, dos, tres dosis de vacunas y hasta cuatro en casa de opción conoces y sabes lo que tienes que hacer para protegerte de todo esto si no lo hacemos no es que sea imposible aún tomando todas las medidas porque puede pasar ahora si no lo hacemos y relajamos la medida como lo ha hecho casi todo el mundo tienes una alta probabilidad de contagiarte de salir de tu círculo laboral que está libre de tu círculo social se supone que debemos de estar en un proceso de no socializar tanto por lo que estamos viviendo esa parte a mi no me preocupa porque la gente sabe lo que tiene que hacer el que se contagió no tiene vacuna tiene que ir a un intensivo un problema para el Estado y un problema para usted usted sabía lo que tenía que hacer usted tiene que vacunarse y usted tiene que mantener su distancia ese es un problema tuyo y le estás causando un problema al gobierno ahora en el caso de los niños en el caso de los niños estamos mandando bebés estamos mandando muchachitos a los centros educativos que por más que se le explique por más que se le diga que tiene que usar su mascarita que tiene que llevar alcohol que eso es mentira que en la escuela no van a tener alcohol o el gel porque sabemos que hay centros educativos que no tienen agua mucho menos papel de baño pero partiendo de que los padres se los suministran nosotros sabemos que los niños no están en condiciones o en esa capacidad de mantenerse cuidado como tal entonces ahí sí es y veo una irresponsabilidad veo una irresponsabilidad decirle vayanse para la escuela donde nosotros tenemos desde final de año desde 20 pongan ustedes de antes de nochebuena donde tenemos una tendencia a la alza en los contagios donde estos últimos días se ha mantenido estable pero hay brote importante el gobierno debió de prever y lo veo muy relajado con este tema de la educación básica la educación básica creo que recae recae todo lo que pueda suceder con nuestros infantes en la república americana sobre el gobierno me parece una irresponsabilidad en todo el sentido de la palabra de aperturar de manera llana de manera llana y así abierta vayan todos para el que quiera mandarlo el que no ahí sí debió de haber medidas ahí debió haber restricciones ahí debió de eso pesar ahí debió de evaluarse lo que está pasando pero como decía en principio el gobierno no quiere echarse enfrente estos sectores marcados radicales que tenían protestas o sea de toda esta realidad de lo que dice seguro no mándelo el que quiera ah pero y las consecuencias que vamos a tener con nuestros niños ahí debe de entrar el ente regulador del gobierno señora no es posible sabiendo los efectos que esa gripe le hace adultos a gente con vacunas y aún no sea COVID la gripe que sea que ande lo micro vemos como pone la gente adulta Carolina no aguanta en ese puerto de esa gripe de esa manera constituye una irresponsabilidad de parte del gobierno a través del ministerio de educación el hecho de decir bueno es responsabilidad de los padres es a opción de los padres es decir que si un hijo tuyo se contagia en la escuela y eso le provoca una situación de salud de gravedad entonces que va a decir el gobierno bueno fue porque tú lo mandaste te dimos la opción de no mandarlo y entonces constituye eso un acto de irresponsabilidad porque se está hablando de niños a eso es que él está jugando está jugando a eso y está jugando a no echarse de frente a los sectores que entienden que por todo lo que planteé y que tú sabes que la gente sabe que entienden que los muchachitos deben estar en la escuela y no quiere correr ese riesgo entonces lo deja en manos de la sociedad ahora cuando tengamos ese impacto ese impacto donde todos estos niños de un punto a otro moviéndose Dios nos libre esperemos que no pues lleguen a un nivel de contagio importante y el contagio no sirve nada porque te puedes contagiar de gripe todo el mundo le da gripe ahora esta gripe esos muchachitos no es fácil entonces me parece una decisión atroz una información atención a la gente que se está haciendo pruebas en salud pública yo les voy a dar un consejo no pierdan su tiempo la gente que va a hacerse prueba PCR en salud pública eso no se lo entregan nunca en el caso nuestro y amigos nuestros han ido a salud pública hace más de una semana hacerse pruebas y los resultados no llegan atención a Luis Rosario atención a Luis Rosario porque a veces se sientan aquí a decir solamente lo que ellos quieren a la gente hay que informarle hay un cúmulo inmenso de pruebas ahí aquí en San Francisco de Macorís y la gente no tiene la prueba para que se la hace si usted se hace la prueba por ejemplo para que de negativo o positivo y poder reintegrarse a su trabajo que hace usted entonces yéndose a hacer la prueba ahí que no se la dan ni siquiera en dos semanas atención a Luis Rosario socias aquí en San Francisco de Macorís director provincial de salud pública dejen eso porque que usted gana con ella hacerse una prueba PCR que la prueba no llega ¿qué sentido tiene? usted hacese una prueba que todavía en dos semanas no se la entregan pues ya cuando viene usted se ha vuelto a contagiar de nuevo o ya usted está negativo y ha vuelto a contagiarse de nuevo entonces así de esa manera no podemos por eso que le decíamos desde el principio al gobierno tiene que tomar medidas no puede dejar la sociedad a riendas sueltas tiene que tomar medidas y un y una y un efecto de eso que estamos viendo ya hospitales que están diciendo que están trabajando a su máxima capacidad clínica que no están recibiendo los pacientes oficinas públicas que están trabajando con la mitad de su personal o con menos y una cantidad de pruebas que se están haciendo ahí en salud pública las PCR que no llegan porque por el gran cúmulo de personas que está yendo hacerse la prueba de manera gratuita ahí y no gratuita porque la gente paga sus impuestos la gente la cosa hay que decirla y entonces el llamado al gobierno tiene que tomar medidas no puede dejar el pueblo a riendas sueltas porque luego quien paga la consecuencia de eso siempre va a ser el propio pueblo un error del gobierno buenos días francis buenos días por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas caramba solito si estamos solitos aquí bueno Carolina está bien buenos días Carolina está por ahí bien bien ok la verdad es que hola Carolina todo bien bien adiós las gracias y la niña bien bien estamos por aquí mira pude ver que el colegio privado no no inició hoy no en el caso de algunos colegios van a iniciar el 17 por ahí y la ADP entonces entiende que debe ser no menos no antes del 30 del 31 del 31 están hablando más o menos de un margen de dos semanas cuestión de que ya este rebrote cese o baje su intensidad ellos dicen que tienen alrededor de unos 10 mil maestros en el país que están presentando síntomas de COVID y que tienen unos 722 que afirmaron haber dado positivo al coronavirus estudiante no de maestros es decir que hay una gran según ellos una gran cantidad de maestros que están va a ser imposible y otros que están en verdad con síntomas y de hacerlo así estaríamos como estaríamos convirtiendo en vectores exacto de infectación a estos maestros y a estos alumnos y fíjate tú lo que dijo el ministro de salud pública que una persona con COVID positivo luego de 7 días ya se puede integrar aún sin ningún tipo de prueba negativa es decir que ese maestro estando positivo de coronavirus debe ir a la escuela a dar clases estando positivo bueno es incomprensible ahora es interesante como pasada semana se decreta de que las licencias por COVID tendrán esa duración de 7 días y que no tendrá que presentar negativas es decir un resultado negativo para poderse reintegrar simplemente pasaron 7 días desde el primer día de síntomas a los 7 días usted se reintegra sin presentar eso es interesante porque yo yo publiqué ya no pidamos la tarjeta de vacunación no ya no entonces no definitivamente lo que ha hecho es lo que ha hecho es definitivamente no presentar tarjeta simplemente usted se presenta claro y no eso no es interesante usted está descabellado eso no es interesante usted está descabellado ir a trabajar con COVID bueno y no solo eso lo interesante es que se ha transformado por la resolución de la comisión de salud todo lo que es el esquema laboral el esquema de licencias laborales que establece el código laboral tú no tienes por qué presentar ningún tipo de licencia médica es decir no tiene que hacerlo simplemente tú decir que tiene COVID y a la vez te dice que en 7 días se cumple el ciclo de licencia por COVID y se reintegra sin ningún tipo de exigencia de un resultado de pruebas positivas mira esto atención a los empresarios que muchos de ellos celebraron esto sin ver el fondo si a ti se te enferman 10 trabajadores de COVID de 15 tú tienes 20 se te enferman 10 y esos 10 duran 7 días fuera de tu empresa 7 días seguro van a durar fuera de tu empresa ¿quién le paga? sin licencia le va a tener que pagar la empresa porque el seguro no te va a pagar sin una licencia lo tienes que presentar la licencia del seguro y el seguro te reembolsa el dinero que tú vas a pagar atención empresario de su bolsillo va a tener que salir el dinero de 7 días de 10 empleados vayan agarrando por ahí las empresas se lo están descontando a los empleados no puede no no nunca se le puede descontar porque para eso es el seguro médico no no puede pero la parte que cubre no le descuenta los días que cubre la seguridad social los días que están cubriendo la seguridad social que son 3 me parece no más de 4 se lo están descontando a los empleados pues está violando los derechos le está violando los derechos entonces si no lo si no lo asume el empleador no lo va a asumir la TCS claro porque es allí que se presenta la por razones de 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 enfermedad laboral es decir hay una dificultad que no se previó porque no la manejaron quizá abogados dentro del plan de regularización y debe existir un un mecanismo de de criticidad a esto porque me gustaría saber si confirmar eso Carolina si tú lo tienes confirmado de que la empresa le está descontando la ausencia entonces confirmado le está confirmado le está entonces la ausencia se la está descontando eso es que con una licencia médica nadie le puede descontar un día sin licencia sí pero con una licencia una licencia tácitamente porque ellos han transformado es decir han dejado a un lado el código y lo que establece las licencias y cómo están establecidas las licencias y que un médico sea quien lo determine porque los mismos médicos ya dijeron que no están de acuerdo con que le den ese tiempo lo infectó ¿qué está pasando con esto? que los trabajadores sabiendo que están positivos se van a trabajar porque no pueden aguantar que se les descuente ese dinero ustedes saben cómo es la escasez aquí la gente se planifica no que no debieran descontarse no claro que no pueden pero se van a trabajar están yendo a trabajar aún estando positivos con todo este tipo de brotes de gripe porque se lo van a descontar sus días prefieren irse a trabajar sin importar lamentablemente bueno pues yo creo que la comisión yo creo que la comisión debe revisar eso bien y usted que está que es empleado que no asista con la condición de COVID y no presente ningún tipo de documento que justifique en la TCS de que usted o en riesgo de salud que usted está bajo un una condición de salud una condición de salud y que no le pague bueno eso va a haber que analice revisar mire